Bueno, esto que vamos a ver no tiene desperdicio. Vemos, escuchamos a Javier González Fraga. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal. Javier González Fraga, Javier González Fraga, Dios mío. El tipo este que dijo esas barbaridades, que dijo eso, se creyeron que podía comprar aire acondicionado, celulares, televisores, ¿qué se creyeron? Este personaje que fundió una fábrica de dulce de leche. Fundió una fábrica de dulce de leche y así todo le dieron para que manejara el Banco Nación. Bueno, resulta que el tipo, como miembro, como presidente del Banco Nación, se estila que el presidente del Banco Nación es también representante argentino en un banco que es el Banco Latinoamericano de Exportaciones, el Vladex. Y reciben un sueldo. Todos los presidentes del Banco Nación, cuando están ahí, son representantes de la Argentina, en ese organismo, reciben un sueldo por esa función. Todos lo donan, donan esa plata, ese sueldo, porque ya reciben el sueldo como funcionario o como presidente del Banco Nación, y entonces la plata que reciben del Vladex siempre se donó a la fundación del Banco Nación, que sirve para un montón de situaciones, para atender otras necesidades. Este no. González Fraga no la donó nunca. Pero no es solo eso, sino que además, Fraga se fue en diciembre. Pero de ahí no se fue. De ahí no se fue. Claro, para remover al representante de un país, tiene que reunirse el directorio para tomar la decisión, bueno, se cambia, se modifica, a menos que el representante de ese país renuncie, que es lo que hace cualquier persona de bien, cualquier persona bien nacida, bien formada, con valores, bueno, nada de eso tiene González Fraga. Se quedó el tipo ahí, siguió cobrando, nada más ni nada menos que 80.000 dólares al año, 80.000 dólares al año, o sea, 5 millones y medio de pesos, fíjense, un manguito nada más de sobresueldo. Hace tres años que está el tipo ahí. Bueno, no renunció. O sea, hoy se está llevando 6.600 dólares todos los meses, 450.000 pesos más o menos, que se lleva todos los meses desde diciembre, González Fraga, el que nos decía, se crecieron que podían tener celulares, televisores, lavarropas, se crecieron que era para ustedes, negritos, no, no es para ustedes, es para nosotros. 6.600 dólares cobra por mes. Bueno, una cosa increíble. Los trabajadores del Banco Nación, por supuesto que se va a reunir al directorio, ya lo van a remover a la brevedad a González Fraga. Los trabajadores del Banco Nación le van a iniciar, hicieron un reclamo para que González Fraga done los 240.000 dólares que lleva cobrado desde diciembre a la fecha, que los ponga al servicio del banco. El tipo dice, no, bueno, yo no he hecho un día, la plata es mía, como me decía, la Ferrari es mía. Bueno, el tipo dice, la plata es mía. Bueno, en los próximos días, entonces, Cancillería le va a enviar al Vladex la solicitud para remover a González Fraga, va a asumir a Eduardo G, que es el actual presidente, que va a entregar la plata como corresponde al banco. Pero, un dato más, González Fraga, cuando llegó al Banco Nación, ese banco tenía una cartera de préstamo de 235.000 millones de pesos. En el 2015 era eso. Eso es lo que tenía el Banco Nación para prestar. Cuando se fue González Fraga, ahí quedaban 100.000 millones de pesos, menos de la mitad. O sea, hizo un desastre González Fraga. Entre ese desastre, lo que hizo fue prestarle plata sin ningún tipo de recaudo a Vicentín. Vicentín, esta cerealera que recibía préstamos y préstamos y préstamos, que nunca agarpó, que está en quiebra, que ahora quiere vender una empresa, hacer una venta fraudulenta de una de las empresas para pagar. Toda una mentira. Y este fue cómplice. Y no es la primera vez que González Fraga, es un apellido que se repite a lo largo de la historia haciendo trapizonda. Uno de los integrantes, otro más de los integrantes de la banda de saqueadores profesionales capitaneada, comandada por Mauricio Macri.